¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos! Esto es Dippy TV y los saluda su amigo Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. El día de hoy, los marcianos llegaron ya. ¡Uy! Y llegaron bailando el cha-cha-cha... Perdón, perdón. Es que Enrique Martínez, nuestro asesor educativo, nos va a hablar sobre Marte, el planeta rojo. Así que, Quique, ¡vamos contigo! ¿Qué hay de nuevo, amigos y amigas? Nos encontramos una vez más en su sección favorita. ¡Video de 4 minutos o menos! Soy su amigo Quique Martínez, asesor educativo del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Hoy continuaremos nuestro viaje por el Sistema Solar. Esta cápsula se titula, ¿Marte, un planeta con marcianos? Así que, ¡comenzamos! ¿Cómo es Marte? Amigos y amigas, Marte es el último planeta interno y rocoso más próximo al Sol. Su tamaño es más o menos la mitad del tamaño de la Tierra. Este planeta tiene dos satélites naturales. Uno es Phobos y otro es Deimos. Y como pueden ver, no tienen forma esférica, más bien tienen forma irregular. Cuando hace un giro completo sobre su propio eje, lo hace en unas 24 horas y media y da una vuelta completa alrededor del Sol en unos 687 días. O sea, casi dos años terrestres. Su atmósfera es muy fina y tenue, compuesta principalmente por dióxido de carbono, nitrógeno, argón y otros elementos. Su superficie presenta grandes extensiones de hielo en los casquetes polares, cráteres, tormentas de polvo, cañones, montañas, entre otros. De hecho, es sede del volcán más grande de todos los planetas en el Sistema Solar. Este es el Monte Olimpo con unos 25 kilómetros de altitud. ¿Por qué le dicen el planeta rojo? Cuando se puede ver a Marte desde lejos, es posible reconocerlo por su color rojizo. Este color se da porque el suelo del planeta contiene minerales de hierro, los cuales se oxidan. Esto es algo que podemos experimentar cuando dejamos a la intemperie algo que tiene hierro. Se oxida y empieza a presentar tonalidades rojizas. ¿Existen los marcianos en ese planeta? Si hubiera algo o alguien adaptado para sobrevivir en un mundo con temperaturas que van desde unos 25 grados centígrados a unos 120 grados centígrados bajo cero, sin capa de ozono que lo cubra de algunas radiaciones solares, con aire que tiene mucho dióxido de carbono, sin grandes cantidades de agua en estado líquido, con enormes tormentas de polvo y otros, entonces podríamos decir que sí existen los marcianos. Pero hasta ahora, la evidencia de vida en Marte es prácticamente nula. Pero ustedes, ¿qué piensan? Y en la próxima cápsula iremos en este viaje hacia otra parte del Sistema Solar. ¡No se lo pierdan! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hey! Sigue nuestro contenido en nuestras redes sociales y disfruta del museo en tu casa.